Amigos míos, buenas tardes En el vídeo anterior sabéis que hablamos de la declamación y de la voz hablada Y por cierto, vuelvo a pediros disculpas Porque si oís algún ruido, hoy es San José el último día de fallas Y no les podemos decir a los falleros que paren de tirar petados O de sonar su música o de divertirse Es fiesta y hay que entenderlo Por lo tanto, disculpadme si oís algún ruido Pero no podemos hacer nada al respecto Pues muy bien, vamos a entrar ya en la clase Sabéis que hablamos de la declamación y de la voz hablada y al final del vibrato Pues muy bien, hoy vamos a hacer una clase enteramente dedicada A la técnica vocal pero en el arte del canto Y vamos a hablar y a poner más énfasis en un concepto Como es el concepto de la resonancia ¿Qué es la resonancia? Lo he dicho muchas veces, la resonancia es aquello donde hacemos resonar nuestra voz ¿Y de qué forma lo haremos? Pues hay que imaginar una caja armónica, lo he dicho muchas veces Entonces, es muy buena la simbología, tanto de los instrumentos Porque aunque no lo creáis, la voz humana tiene mucho que ver con ellos Y ellos con la voz humana Muchos instrumentos, por no decir todos, están basados en la voz humana Vamos a coger, por ejemplo, los instrumentos de cuerda Que es un buen símbolo para entender los conceptos Y podríamos imaginar que el apoyo del que hemos hablado muchas veces Es cuando se pone el violinista, el violín aquí La emisión pasa el arco Y la resonancia, donde resuena el sonido emitido por las cuerdas del violín Es un buen concepto a entender Pero, ¿qué ocurre cuando emitimos? ¿Qué quiere decir en sí la resonancia? La resonancia en nosotros Y nuestra caja armónica es nuestro pecho Sobre todo, calidad importantísima Y nuestras calidades de cabeza Sobre todo, las faciales Y máscara, que se dice Que lo he comentado muchas veces Sobre todo, las faciales Fosos nasales Velo del paladar Calidad bucal Calidad linofaringea Muy rica en agudos Y en armónicos Entonces, ese es nuestro instrumento Y ahí, en estas calidades Tanto en el pecho como en las calidades de cabeza Es donde tenemos que colocar y emitir la voz Para que la voz resuene con amplitud Con brillantez Y sobre todo, con belleza Para haceros una idea Si hay un buen apoyo Porque, claro, empezamos desde el principio Como siempre Un mal apoyo va a resultar de una resonancia Digamos, deficiente Y de aún más mala emisión Primero hay que entender Aunque vuelva al principio Que el apoyo está ya resuelto Aliento controlado Y que no se corte Con compresión del diafragma Segundo, hay que entender Que es la emisión Donde se emite el sonido Esto todos lo conocemos Bien o mal Todos hablamos Y no tenemos problema Porque unos pueden hablar mejor Otros peor Pero conocemos todos la emisión Lo que no tenemos claro Es el apoyo y la resonancia ¿Qué pasa cuando hablamos? Hablamos, como dije De forma clavicular La mayoría de las veces Solo los profesionales De forma diafragmática Pero con esa manera de respirar Nos sobra y nos apañamos Si os habéis dado cuenta Cuando articulamos cualquier frase En una conversación dada Con quien sea Con nuestros amigos, familiares, etc Veréis que de forma subconsciente Cogemos el aire justo Para poder terminar la frase en cuestión Es decir Si yo quisiera decir Por ejemplo En una conversación dada Pues mira Mañana me tengo que ir a Valencia Cojo el aire suficiente De forma subconsciente Para que no se corte Y vosotros lo hacéis igual Lo que no podíamos es hacer Coger poco aire Y decir Pues mira Mañana Me voy a Valencia No Cogemos el aire suficiente Y la mayoría de las veces Aunque hay veces que no Por ser voces ya muy estropeadas Sabemos Cuando tenemos que terminar La frase en cuestión Pero ahora nos metemos En el arte del canto Y en el arte del canto Viene a ser lo mismo Pero con dos variantes El apoyo no es el mismo Ni la resonancia tampoco En la voz hablada En la voz hablada normal La resonancia casi ni la utilizamos Y la respiración diafragmática Yo me atrevería a decir Que solo un 10% Y a lo mejor Aún me quedo largo Voy a haceros un ejercicio Para que veáis La diferencia que hay En una cosa u otra Aunque he hecho el ejercicio muchas veces Pero para que vosotros veáis Que diferencia hay Y voy a hacer esto Hasta desuncharle Si os dais cuenta Veréis que abajo Igual que arriba Casi casi no viene a notarse la fuerza Porque yo no la hago La hago con compresión de diafragma ¿Qué ocurre? Pues ocurre Que sé cómo colocar la voz En mi casa armónica En mi casa amplificadora En mi casa donde yo Hago sonar más o menos La voz a mi antojo Cosa que con la emisión solo O con la garganta Sería pues prácticamente imposible Si no hay apoyo diafragmático Vamos a hacer una prueba Para que lo veáis Ahora lo haremos Por ejemplo con la E Controlando el aliento puedo aumentar o disminuir el volumen porque está perfectamente colocado en la resonancia con la ventaja de que el vibrato del que hablé la semana pasada o en el vídeo anterior sale perfectamente, sale sin ninguna clase de esfuerzo Notamos que nuestra voz tiene brillantez, que tenemos dominio de nuestra voz no que nuestra voz nos domina porque una voz que no está perfectamente impostada es una voz que sufre una voz que no tiene claro dónde meterse una voz que igual está haciendo fuerza en el cuello que no apoya y que por supuesto no coloca en la resonancia porque en el momento que ocurre esto ya estamos pendientes de esto, de lo otro y en el campo eso no es bueno siempre he dicho que de los tres conceptos tenemos que hacer un concepto que es el válido cuando estos tres conceptos entran en sincronía se nos acaban las dudas para esto hay que trabajar y no poco, bastante pero una vez clarificados van a surgir una serie de subconceptos por cada concepto pero ya digamos que es para canto más avanzado para canto ya más, digamos, en profundidad porque ya es perfeccionar el aparato vocal pero no bastante en el momento que se han conseguido estos tres conceptos y hacerlo solo uno ya tenemos un 70 o un 80% de lo que va a ser el arte del canto lo otro ya va a depender de las facultades de cada individuo y de la naturaleza de su aparato vocal y lo que pueda hacer con su voz para hacernos una idea perdón a mí me han escrito un correo hablándome de qué es la voz sombreada y qué es la voz clara yo entiendo este concepto aunque es un concepto que se suele dar en canto más avanzado porque como he dicho primero me hubiera gustado hablar más de estos conceptos pero bueno por hablar un poco de este concepto os diré que por ejemplo cuando estamos cantando según el texto puede ser una canción alegre puede ser una canción triste o puede ser una canción mixta es decir una canción donde denote tristeza y luego alegría o alegría y luego tristeza la voz sombreada o la voz digamos matizada es aquella que va a expresar sentimientos y de qué forma lo hace cuando reímos es decir hacemos una voz clara y alegre pero no es lo mismo hacer esa es la voz sombreada e incluso la faz de alegría yAy對不起 ese es el sombreo de la voz lo que va a matizar o lo que va a dar carácter a la canción que estamos cantando en cuestión ¿cómo se consigue esto? se consigue en el mismo apoyo en el mismo sitio pero con una diferencia nuestra expresión facial por supuesto tiene que cambiar porque de cara a un público tienes que transmitir sensaciones tienes que transmitir el texto poético que estás diciendo y de qué forma se logra, primero con la expresión facial ahí sí que tenéis que poner énfasis sobre todo los que queréis cantar y luego la voz humana, sabéis que puede expresar muchos matices ya he dicho que no es lo mismo reír que llorar ¿cómo se llora o cómo se expresa la tristeza más hacia el bostezo? ya ya esa es la diferencia ya 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 esa es la forma de sombrear la voz o lo que yo entiendo como sombreo de la voz la voz hay que matizarla por supuesto no se puede cantar siempre de una manera de una manera determinada porque llega un momento en que digamos de lo de esta forma hay que expresar y cuando se expresa no se puede salir para que lo tenga claro el el suscriptor que me ha dicho esto no olvides que cuando cantas con alegría ya 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 esa es la diferencia de cantar al sombreado a no cantar al sombreado ya he dicho que no quería hablar de este concepto pero ya que se me ha pedido he hecho ahora una pequeña demostración y la próxima clase hablaremos del sombreado expresamente y lo practicaremos todos aquellos que estáis interesados por él no olvidar que es el mismo sitio no hay posiciones hay gestos y por supuesto pensar en lo que vais a cantar aquello que denota tristeza estirando un poco más el padeón faringo bucal y cantando al bostezo con mucho control de diafragma por supuesto ya 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 expresión y sobre todo control pues muy bien muchas gracias voy a ver si ceno porque dentro de un ratito es la crema aunque no tengo hoy muchas ganas tengo a mi padre enfermo y entonces me vais a disculpar porque estoy dando la clase pero estoy un poco ido tengo la cabeza en otros sitios no obstante esto es algo que solo me concierne a mi daros las gracias como todos los días un abrazo y esperar a la próxima clase donde os prometo que hablaremos del concepto del sombreado con mucha más tranquilidad y por supuesto con mucha más tranquilidad muchas gracias y un fuerte abrazo a todos amigos gracias 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 gracias